El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, y era invierno. Jesús se paseaba en el atrio del templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, Ya les dije, pero no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo. Yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no se perderán jamás. Y nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor En el Evangelio, la revelación de Jesús llega a mayor profundidad en la fiesta de la dedicación del templo. No solo es la puerta y el pastor. No solo está mostrando ser el enviado de Dios por las obras que hace. Su relación con el Padre y con Dios es una misteriosa identificación. Yo y el Padre somos uno. Jesús va manifestando progresivamente el misterio de su propia persona, yo soy. Lo que pasa es que algunos de sus oyentes no quieren creer en Él, y precisamente es la fe en Jesús lo que decide si uno va a tener o no la vida eterna. Los verbos se suceden. Escuchar, conocer, creer, seguir. Si alguien se pierde será porque Él quiere, porque Jesús, que se vuelve a presentar como el buen pastor, sí que conoce a las ovejas y las defiende y da la vida por ellas, no quiere que ninguna se pierda y les dará vida eterna. En la Eucaristía escuchamos siempre su voz, hacemos caso de su palabra, nos alimentamos con su cuerpo y su sangre. En verdad, este es un momento privilegiado en que Cristo es pastor y nosotros comunidad suya. Eso debería prolongarse a lo largo de la jornada siguiendo sus pasos, viviendo en unión con Él, siguiendo su estilo de vida. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen.